Pues se puede diferir de ti, porque en el fútbol actual, Pepi es suplente para empezar, no juega, 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 gol, balón. Y bueno, los cinco que se marcharon seguramente tendrían sus acuerdos con los clubes o algún tema físico, yo que sé, problema de ellos. Yo voy a presentar el mejor equipo posible, conozco a Mauricio, no me va a dar nada, nada. Y entonces esto, yo no me detengo en eso, porque no hay gran diferencia entre los que se fueron y los que están. Créemelo, no hay gran diferencia. En la selección de Estados Unidos contra los mejores no nos va a dar nada, seguro.